Que me sientes solta, si yo no estoy contigo Porque me sientes triste, si yo no estoy contigo Sala que no me quieres, me salgo al vacío Que no me lo espero, que no me lo espero Que no me lo espero, que no me lo espero ¡Vamos por la marca! ¡Vamos por la marca Marquinhos! ¡Vamos por la marca! ¡Vamos por la marca! ¡Vamos por la marca Marquinhos! ¡Vamos por la marca! 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 ¡Vamos por la marca Hoy te sientes triste, si hoy estoy contigo Sé que no me quieres, me siento tan vacío Y yo no voy, no espero, te ganas de tu amor Y yo no lo espero, te ganas de tu amor No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Buenos! Salpalo, salpalo, salpalo. Salpalo, salpalo, salpalo. 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 Y no te obliga a cambiar, ni con los poderes de mía. Eres a policía para volver, de nunca que me olvidar. Bícontale a tu vecina, es terriba la verdad. La mala noche se pasa y el sereno que me da. Bícontale a tu vecina, es terriba la verdad. La mala noche se pasa y el sereno que me da. Bícontale a tu vecina... Bíjate que mi habitación se va a llevar sobre ti. ¡Sati arriba mi mamá diga! Bíjate que mi habitación se entra. ¡Sobre! 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 ¡Vamos ahí! Rebóntale a tu vecina, esta dirá la verdad La mala noche es que pasa y el sereno que me da Rebóntale a tu vecina, esta dirá la verdad La mala noche es que pasa y el sereno que me da La mala noche es que pasa y el sereno que me da Vamos a intentar gospelpper Lo que hagas y el sereno que me da La mala noche entre ellas La mala noche es que pasa y el sereno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!